En el caso de la ley forestal, en el caso de la ley forestal, en el caso de la constitución política, en el caso se aprobará o desnegará la solicitud. En el caso climático, más partes conseguían, más partes con luchas. Tengo a mi pique, digamos, en el río negro. Tenemos los... Entonces, esto no vamos a estar detallando, incluso. O sea, por eso le decimos a mi bien. Necesita utilizar un uso propio del daño de la pique. Necesita ya un diario de permiso. Dice que no necesita permiso.